Igual una disculpa si no están todas las ideas integradas, tenemos un esfuerzo por tratar de recopilar las todas. Bueno, nosotros en la mesa analizamos el riesgo de ver el derecho a la consulta de forma aislada del conjunto de derechos de pueblos indígenas tales como el derecho al territorio, a la autonomía y a la libre determinación de los pueblos, ya que de esta forma el derecho a la consulta se puede volver en un meso instrumento procedimental que finaliza con la imposición de un megaproyecto, con lo que podría ser utilizado para legitimar decisiones de intereses de empresas y del Estado mismo. Actualmente se están haciendo consultas de forma directa, sin tener incluso la solicitud de pueblos a través de la CDI al que se ha facultado con la titularidad para la realización de las consultas. Para algunas comunidades el derecho a la consulta es una herramienta que viene desde el Estado y por ello es difícil llegar a través de él a los resultados deseados. Sin embargo, para otras comunidades es útil y puede ser usada como parte de una estrategia más amplia. Consideramos que la consulta debe ser utilizada como una herramienta que sirva para fortalecer procesos organizativos y ganar condiciones de lucha en el marco del derecho al territorio y que no pueda pensarse donde no haya una organización política, ya que puede caerse en la cooptación de grupos al interior de los pueblos y de las comunidades. El derecho a la consulta es eso, un derecho que se ha ido conquistando y que hay que tener en cuenta y seguir su profundización siempre de la mano de derechos más amplios, como el derecho al territorio, la autonomía y la libre determinación. Gracias. 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 Gracias.